¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los socios de Probal 21, bienvenidos los simpatizantes de Probal 21 y bienvenidos a aquellos que no tenéis ni idea de lo que es Probal 21, pero estáis viendo esto. Bienvenidos a todos. Hoy, conversaciones en la niebla. Jesús Gabriel, José Luis, José Luis, Jesús Gabriel. La semillita, el motivo de arranque, La Tormenta Perfecta. Que es el título de una película que se estrenó en el año 2000. Ajá. Con George Clooney, Mark Wahlberg y dirigida por Wolfgang Pedersen. Por cierto, no he visto la película. Yo sí, yo sí, y no se la recomiendo a nadie. Yo soy de los que dicen que al cine se va a pasárselo bien. Y a mí ir al cine, a llorar. Yo ya lo chupé esto con las películas de Disney de pequeño. ¿Con La Tormenta Perfecta no lloraste? Al final, diré, para sí. ¿Qué imagen de la... La veré, la veré. Faré para verla. Sí, sí. Bueno, venga. El caso es que el título venía muy a cuento porque, por ejemplo, la Tormenta Perfecta nos remite, si no vemos la película, solamente escucharlo, a algo que desestabilice y nadie entienda. Algo que desestabilice a la sociedad y nadie entienda, como la doctrina del shock, por ejemplo, ¿no? Que es, en un momento dado, a un grupo de personas se les puede poner, entre ceja y ceja, promover un gran cambio social lleno de cosas, este gran cambio social lleno de cosas que se sabe que la gente va a rechazar. ¿Cómo va a hacer que la gente no rechace el paquete de medidas? Añadiendo una situación que afecte mucho, que impida pensar, que impida pensar, de tal manera que la gente esté más preocupada por el miedo que tienen que no por lo que les causa el miedo realmente. Exactamente. Entonces, el otro día salió espontáneamente, pero claro, cuando se nos ocurre un nombre para una conversación en la niebla de los lunes, lo que pasa alrededor es como una especie de vendaval en el que empiezan a suceder nueva información o reestructurar la información que uno tenía hasta ese momento, porque cada noticia o cada hecho que ocurre obliga a reestructurar todo lo que uno pensaba que el asunto era. Y aquí, bueno, pues en un momento dado, pensé, ¿con qué situación se puede comparar todo y que hay diferencia de medida y tal, que tenga que ver con la situación actual? Y entonces fui a parar a la época, hace unos 100 años, cuando el señor Rockefeller, que era el monopolista del petróleo, fundador de la Standard Oil y miembro de una familia que ya venía y siguen. Bueno, el caso es que el señor Rockefeller, que tenía el negocio de petróleo, se le pasa por la cabeza poner derivados del petróleo en las terapias o en los remedios que recetaban los médicos. Es decir, que la medicina del siglo XIX era más parecida a una medicina naturista que lo que es hoy. Entonces, la medicina química, que genera tantos efectos secundarios y tanta iatrogenia, ¿de dónde viene? Pues viene de esta asociación entre el negocio del petróleo y los derivados y la creación de la medicina de síntesis, que es la que encontramos mayoritariamente en las farmacias. Claro, entonces yo me pregunté, bueno, entonces los médicos de la época, o sea, de hace 100 años… Espera, 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 déjame que te haga un… bueno, tira, tira, va. Sí, sí, tira, tira, tira. Porque claro, es que está pasando lo mismo hoy. Por ejemplo, me pregunto, los médicos de hace 100 años, que son los que aún todavía confiaban en la naturaleza para acompañar al enfermo a una mejora en su estado físico y de salud y mental y de todo, no había médicos que dijeran, hey, esto no, no tengo constancia, o sea, que estoy intentando estudiar el tema a ver si hubo algún movimiento por parte de los médicos de oposición ante eso. Porque si no lo hubo, ¿qué tipo de aliciente se les dio a los médicos para convencerles o a las farmacéuticas para que ensuciasen o contaminasen…? Esto me lo explicó en una charla que tuve, que no está colgada, lamentablemente, porque tenemos miedo de colgarla, con Enric Costa, que él explicaba que Rockefeller & Company empezaron a subvencionar cátedras en facultades de medicina. Y que entonces, de mica en mica, de poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, fueron metiendo el discurso de la teoría del contagio. Porque los médicos, hasta 1950, la teoría del contagio, pues era una teoría más. Y que fue entre 1940, no, a finales, o sea, ¿qué pasa? Los médicos no creían en la teoría del contagio y no veían del todo claro el esto de dar antibióticos ni analgésicos. Hay la guerra mundial y en la guerra mundial todos los médicos se tienen que bajar los pantalones y decir, bueno, si no hubiera sido por los analgésicos, si no hubiera sido por los antibióticos, cuántos heridos en los campos de batalla hubieran muerto. Y cuánto dolor, gracias a la morfina, gracias a la heroína, gracias a todos los analgésicos. A la aloe vera también. A la aloe vera también. Bueno, sí, pero claro, resulta que como ahí hicieron el desembarco, la industria farmacéutica se puso las botas en la segunda guerra mundial vendiendo analgésicos y antibióticos. Y ahí ya les abrieron las puertas de par en par en las universidades y ahí ya empezó a perderse de vista la teoría de... empezó a meterse la teoría del contagio a cambio de desplazar la teoría del medio. Alguien, Alfonso, Jorge Guerra lo explica con todos los datos del mundo en su podcast, que tiene tres casos, solamente del que hizo lo que tenemos, con quién, dónde, las personas, en qué universidades y la presión que ejerce para conseguirlo. Os recomiendo que lo escuchéis porque es impecable. Yo, si todo va bien, la semana que viene volveré a colgar en YouTube la entrevista con Enrique Costa, porque nos quitan un penalti y en esa entrevista la quité por respeto, por... Uy, 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 como nos metan otro penalti nos crujen. Yo creo que la entrevista no habla mal de la OMS, no habla mal de las mascarillas, entonces yo creo que es posible que lo hable volverla a colgar. Es curioso el tema de... Espera, espera, déjame que antes te iba a colgar, a cortar. A colgar. No hace falta volver al siglo pasado. Yo cuando yo era pequeño y mi madre me llevaba al médico, yo salía del médico con vitaminas, con hierro, con calcio y con B12. Y yo recuerdo que mi madre me llevaba al médico y yo volvía con vitaminas a casa. ¿Y el hígado de bacalao? Hígado de bacalao, el epavíster, la vitamina C, los tubos aquellos grandotes de redoxón. Y el hierro para la... Y ya está, y mi hermano igual. Ibas al médico y te volvías a casa con vitaminas. Mis hijos los he llevado al médico y han vuelto a casa con espasmolíticos, con antipiréticos, con... Y esto... Sí, sí. Es de hace cuatro días. Perdona, ya está. Vale. Bueno, entonces volvemos... Espera, que no se ve. Como no estaría viendo... Jesús Gabriel tenía este libro aquí. Aquí, 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 sí. Y atrogenia. Espera, míratelo aquí. Sí, sí. Bueno. Avisados estáis. Entonces, yendo hacia el tiempo en el que estamos, que yo el otro día comenté que a mí lo que me hace pensar que realmente detrás de todo este tema de la neogripe, bueno, no neogripe, es el tema de una cosa que ya se venía diciendo desde la década de los 2000, en relación a la posible extinción, o sea, el posible agotamiento de los combustibles fósiles y, por lo tanto, de todo el sistema industrial en el que vivimos. Es decir, si el propio Antonio Turiel, cuyos vídeos son muy recomendables, que los encontráis fácilmente en YouTube, ya hace años que viene diciendo, a partir del 2020, entraremos en zona de colapso o casi colapso. Hostia. No está, no habla de medicina, o sea, habla de lo que él sabe, que es cómo están los pozos de petróleo, la cantidad de intentos que ha habido para crear, bueno, el tema del fracking, que ya han visto que es un fracaso, que genera mucho peligro y luego estas empresas que se pusieron a hacer fracking y ahora están quebradas, ¿no? Entonces, si el petróleo es el 90% de todo lo que hacemos a nivel economía y a este petróleo le quedan los años contados, qué tipo de cosa debería ocurrir para llevar a un cambio en la mentalidad, en las mentalidades o en la dirección de la sociedad. Pues nadie pensó en ello, porque es que cuesta mucho pensar cómo es posible generar algún tipo de situación disruptiva que lleve a la población y dice, oh, ostras, hay que reducir el nivel de vida porque hay poco petróleo. Claro, dices, claro, es que estas medidas, o sea, salirse del patrón petróleo para entrar en otro patrón de energías renovables, las energías renovables, dicho por el propio Antonio Turiel, serán o son un 30% efectivas en relación al 100% que es el petróleo. Claro, esto quiere decir que el nivel de vida, pongamos que sea un 100, el 100 que cada uno tenga, para que esto pueda ser sostenido, ese 100 tiene que convertirse en 30. Dices, ¿quién es el grupo humano, quién es la sociedad que estaría dispuesta voluntariamente y por razones dadas por la causa, el final del petróleo, aceptar, apretarse el cinturón y vivir de otra manera que lleve a que el 100% que es hoy la industria y la economía se reduzcan a un 30%. Entonces, yo, después de escuchar a Antonio Turiel en estos últimos años y viendo el tema de la neogripe, digo, claro, si yo fuese un gobernante y sabiendo que las personas tenemos nuestros credos y nuestras ideas y somos muy individualistas y tal, ¿cómo hacer algo que bloquee o afecte a toda la población? ¿Qué es lo que nos da más pánico? El dolor, la enfermedad, ahí tenemos el asunto, ¿no? ¡Ah, tío! Bueno, esto por un lado, esto por un lado. Bueno, hace un rato antes de empezar, hablaba con Lluís Botinas y yo, porque para venir con optimismo, me he visto la entrevista que el sábado hicieron en el FAX a Buenaventura Clotet y a Oriol Michá. Y claro, me he puesto, me he puesto, me he puesto total. A ver, yo entre mi círculo de personas, y esto lo habréis oído, o es que los medios de comunicación convencionales, TV3 y La Vanguardia y tal, es que están bajando la audiencia, o sea, no tienen audiencia. ¿Cómo se puede saber? A mí no me han preguntado si yo veo TV3 o no la veo. Pero bueno, vamos a entender que estos medios de comunicación, si sobreviven es porque reciben subvención. Of course. ¿Vale? Entonces, quiere decir que, bueno, reciben subvención y tienen una presencia mediática tal, muy obvia, pero si la gente se está retirando de estos medios masivos, ¿cómo es que hacemos tanto caso? Entonces, claro, aparece un señor hace, también alrededor de los años 2000, un politólogo, se llama Joseph Nye, que inventa un concepto llamado poder blando. Es decir, la época del poder bélico, en el que una nación ataca a otra y el final está clarísimo, el que saca la bandera y dice que ya no puede más, pues ahí se acaba la guerra y se sabe quién es el ganador, en la modernidad, desde el 2000 para acá, las batallas, según este paradigma del poder blando, no tienen desenlace. O sea, hay batallas pero no hay desenlace. Con lo cual, en el mundo de choque de intereses, de choque de visiones y de creencias, es cómo sabe cada cual, dentro de su creencia, si está ganando, suponiendo que sea una batalla, cómo sabe si está ganando o no, si el otro concepto, el concepto de la posverdad, que está acuñado desde hace 10 o 12 años, consiste en que no importa si los medios oficiales dicen la verdad, lo que importa es que sean creídos, o sea, la verdad no importa, importa la conveniencia. Pero entonces, ¿qué hace este poder blando? Pues el poder blando es como cuando vas a la Basílica de Santiago y ves el butafumeiro, o sea, el péndulo que va abduciendo a las personas que entran, pues aquí igual, es decir, es como si este poder blando tuviese más, su poder consistiría en la sugestión, en sugerir, sugerir. Y entonces, al sugerir, con puntos suspensivos, hace que el que escucha, si está dispuesto a crear A o B, creerá A o B. Entonces, no será responsabilidad del gobierno, sino de cada cual. Pero claro, si el gobierno, mejor dicho, si los poderes fácticos, mediante el péndulo hipnotizador, van generando tal cantidad de abducción, claro, obviamente, está muy claro que el pensamiento, el poder blando lo que intenta es que el pensamiento crítico esté en su burbuja y el pensamiento creído, porque conviene creerlo, está en otra burbuja. ¿Están alguna vez en colisión? No. Es decir, a ver, yo no soy especialmente activista social, me interesa la sociedad, pero no soy activista, o sea, yo para montar una revolución no sé lo que hay que hacer. Pero yo creo que la historia es, las personas que son contrarias al 5G y que están en los grupos de aquí y de allá, del Telegram o del Beca Contacte y demás, como creen que son muchos, piensan que son mayoría, y como piensan que son mayoría, creen que ganarán la batalla y que lograrán impedir el 5G. Entonces el sistema está contento porque hace creer que los disidentes están ganando, cuando en realidad nadie sabe quién está ganando en realidad. O sea, es muy sutil, porque antes de este paradigma de la posverdad y del poder blando, las trifulcas sociales se desenlazaban en forma de victoria o de derrota. No, ahora no. Nos parece que el gobierno está ganando, pero no sabemos si está ganando. Nos parece que estamos ganando nosotros, los que militen en anti 5G o antivacunas o anti lo que sea. No hay manera de saberlo. ¿No crees que hay nadie por encima de todo que realmente lo sea? No, yo creo que hay... A ver, si el poder blando fuese duro, quiere decir que sería una dictadura, una dictadura formalmente entendida y la gente se pondría en contra. Pero al general burbujas, es como una olla a presión que le pones una válvula para que pueda soltar el vapor y no explote la olla. Pues aquí igual. Entonces, cuando alguien dice disidencia controlada, en realidad todo lo disidente es disidencia controlada. No porque el que disiente o los que disienten hagan un doble juego. No me refiero a esto. Pueden ser muy sinceros. Pero el sistema en el que se está hace que toda disidencia, por más auténtica que sea, acabe siendo una disidencia controlada. A ver, a ver, explica esto. A ver. Disidencia controlada, habría manera de entenderlo. Es decir, yo soy el dictador del país y tú eres disidente. Y entonces digo... Es como estos días... Perdóname que meta un paréntesis. Un autor, Jordi Amat, que escribió El Llar Prusés y ahora ha publicado El Hijo del Chófer. El Hijo del Chófer es una novela... Bueno, una novela. Una biografía sobre un periodista llamado Alphonse Quintá, que había trabajado en el país y había colaborado decisivamente a fundar TV3. Este señor era un enemigo de Puyol. Fue el que más batalló para el tema de banca catalana y tal, tal, tal. Y entonces a Puyol, ¿qué se le ocurre? Voy a montar TV3. ¿Y a quién voy a escoger? A mi enemigo para que haga lo que yo le voy a indicar que debe hacer. O sea, es... O sea... Es tan genial. O sea, dices, vale... Entonces yo soy el tirano, el que dicta la opinión que entiendo que debe ser mayoritaria y sé que José Luis es disidente. Va a ser disidente. Pero le voy a hacer el rapor de PNL que es... No te voy a decir que lo que pienses no sea verdad. Pero debes hacerlo en el lenguaje que a mí me interesa. O sea, sé... Puedes disentir siempre que utilices el lenguaje que a mí me interesa. Y entonces, para que a mí me interese lo que vas a decir, vamos a coger lo bueno o los buenos aquí y los malos allá. El blanco y el negro. Cuando en realidad la realidad de la vida es que lo bueno y lo malo son siempre la misma cosa en diferente cantidad. Esta idea de colocar la bondad en una estantería y la maldad en otra, esto ha dado muy buen resultado. porque genera conflictos... O sea, mejor dicho, genera falsos conflictos que tapan los verdaderos conflictos. Y entonces las personas que en un momento dado ganan o creen ganar cierta batalla solo la ganan en la apariencia porque en el fondo no la pueden ganar. ¿Por qué? Porque la realidad es... es gris con muchas escalas. No es blanca y negra. O blanca o negra. Y como a nosotros, a las personas, nos gusta... Igual es un insulto lo que voy a decir, ¿eh? La simplificación. O sea, nosotros... A veces me hago cruces pensando pero ¿cómo es posible que hagamos tanto caso de las palabras? Si la verdad, la verdad, la verdad no se puede decir en palabras. ¿Qué se puede decir en palabras? La mentira. La mentira consiente palabras pero la verdad no consiente palabras. O sea, cuando tú dices... Cuando tú hablas... O yo, cualquiera, ¿eh? Cuando una persona habla esto que te voy a decir es verdad es posible que no sea verdad. Porque lo que realmente se manifiesta como verdad son los hechos consumados. No la justificación de los hechos consumados. La justificación de los hechos consumados puede ser una mentira total. Y lo compro. ¿Vale? Lo único que no te compro es que creo que encima de todo esto hay algo organizado. Hay organización por parte de alguien. Vale. De algo. De alguien. De lo que quieras. Sí, sí. Vamos a imaginar la pirámide social. Estamos las personas. Está la élite arriba y entre medio pues están los empresarios, están las personas que manejan la economía. Y el cordón burocrático que es el cortafuegos entre las personas y las entidades que gobiernan el mundo. Claro, los políticos hacen de cortafuegos. Es su misión. ¿En qué consiste? En salir por televisión y arriesgarse a que les tienen tomates y huevos podridos. Pero su función es esta. Mientras nosotros pensamos que los que mandan son los políticos. No, no, no. No, son comisionistas y lo han demostrado más de una vez. Vale, entonces, en la antigüedad la pirámide, la pirámide social más pequeña, más simple, cuando entendían que los dioses estaban enviando un castigo proponían sacrificios humanos. Dices, ¿qué idea de Dios deberían tener para pensar que Dios estaría muy contento si un humano mataba a otro humano para ofrecerlo para una ofrenda a los dioses? No, no funciona. O sea, el humano puede pensar que los dioses le están pidiendo que haga tal cosa. Sacrificios humanos. Ahora, por ejemplo, estamos con el petróleo y la élite las grandes corporaciones si yo empalmo lo del Antonio Turiel y el tema del petróleo y el peak oil y tal, 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 dirá si no hacemos una reconversión del planeta Tierra o sea, mejor dicho, del humano en el planeta Tierra los dioses nos enviarán el colapso sin haberlo decidido nosotros. Entonces, ¿qué hace el humano? Mejor, esta élite. Bueno, pues como vamos hacia el colapso vamos a crearlo nosotros. ¿Por qué? Porque si creamos el colapso lo manejamos. pero claro, es de cajón imagínate una persona que siente que se va a poner enferma siente porque le da lo que sea antes de que sea peor empieza a tomar medidas y estas medidas puedan funcionar mejor o peor pero si sabes que va a ocurrir algo y no haces nada y ni piensas qué vas a hacer cuando la cosa ocurra cuando la cosa ocurra vas a entrar en colapso y no vas a poder ni pensar ni actuar de forma ordenada entonces entiendo me pongo un poco en la óptica de esta élite es decir en un momento dado alguien sabe que el mundo va a entrar en colapso debido a esto aquello y lo otro y entonces dices bueno ¿cómo hacer? ¿cómo nos podemos a nosotros adelantar el colapso para poder tener control sobre él? ¿qué es lo que hace cambiar? ¿qué es lo que en el mundo actual hará cambiar más a las personas o sea mejor dicho coaccionarlas no cambiar sino coaccionar si las ideologías ya no funcionan si la gente no cuando se suprimió el servicio militar nadie protestó diciendo que yo quería ir bueno el que quería ir se hacía soldado profesional pero claro estamos en un contexto en que los conflictos con sangre directa ya no están bien vistos ya no están de moda por lo tanto no están de moda ni los héroes y lo que sí que está de moda son las víctimas si tú quieres vender un producto y no has sido víctima de algo y no utilizas la víctima que ha sido como elemento de marketing aquí no hay manera de vender el producto bueno ¿dónde estaba yo? en la verdad ah sí la verdad la verdad es que yo no sé dónde estaba no claro dices vale el mundo va a tener que cambiar por ejemplo en el libro que comenté estos días últimos el del gran reinicio que está escrito por el presidente del foro económico de Davos el World Economic Forum todo lo que dice él una persona que tuviese ahora cierta mentalidad ecologista y no supiese qué teje manejes ahí compraría el producto o sea vale fantástico pero claro no no sin darse cuenta de que el producto que va a comprar le va a suponer una merma de de libertades y de libertades de libertades en todos los sentidos pero lo dices como está como está el tema de la neogripe y las personas nos acostumbramos a despertar en general si hay un peligro por ejemplo yo conozco personas que han tenido un infarto y luego me han dicho menos mal que me dio un infarto ahora sé quién soy hostia que tenemos que llegar a este nivel para desarrollar conciencia o sea así por las buenas en estado de tranquilidad no es posible desarrollar conciencia y tenemos que desarrollar cuando hay una desgracia o una amenaza para la vida hostia es fuerte esto bueno esto lo explica Honorio en la última charla que veréis de Honorio de la muerte iniciática la muerte iniciática apuntado la pondré abajo en con los comentarios yo hay algo que no veo tío a ver a ver exprésese es ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿sí? pues durante décadas se nos ha ido presentando en las películas en las series epidemias desgracias de vida a bacterias ya en ¿cómo se llama la película esta que hizo? en la guerra de los mundos ¿cómo pierden los extraterrestres? porque resulta que hay un virus que los mata o una bacteria que mata a los extraterrestres y desde ahí que están dando con la matraca de la teoría de la infección 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 luego te convierte en un producto que era de serie B en el cine como las películas de zombies que esto era serie B de golpe te lo convierten en serie A en película de estreno que te flipas y te hacen series en la televisión de máximo consumo sobre zombies con el punto de que ya no se llaman zombies sino infectados ¿vale? y venga y te dejan ocho años con venga temporada nueva de Walking Dead venga temporada nueva que harán los seres humanos contra los infectados que harán contra los infectados y venga y con Resident Evil lo mismo venga y otra peli y otra peli y otra peli y otra peli y venga películas de esto entonces te han ido preparando para este escenario o nos han ido sensibilizando nos han ido metiendo el miedo en el cuerpo de lo que podría pasar ante una epidemia que volviera a la gente que los matara y encima cuidado con los zombies que si te acercas a un zombie te convierte en zombie que te infecta a ti también vale entonces me doy cuenta que ha habido un trabajo de programación social para sensibilizarlo a diferentes temas ok por otro lado ha habido otro trabajo de sensibilización social de fíjate los plásticos como matan a tortugas fíjate los plásticos como se cargan a los delfines fíjate como tenemos la atmósfera que fíjate que no sé qué el otro día lo hablaba con mis hijos yo hay algo que no entiendo entonces que pasa que utilizan según lo que tú dices cambio la sociedad como con un misdirección mira esta mano mira esta mano mira esta mano uy un virus uy un virus uy un virus y con la otra te voy jodiendo la sociedad y te voy jodiendo la economía y te hago un cambio social y tú mirando al virus todo el día mientras te he cambiado la sociedad filántropos dicen que son los filántropos vale si en lugar de habernos machacado con Walking Dead con películas de zombies y extraterrestres y la matraca de la teoría de la infección hasta en la sopa hubieran hecho campaña en la televisión de oye el móvil no lo cambies hasta que no lo tengas totalmente roto oye cuidado con consumir porque si tienes la tele de rayos catódicos funcionando y bien si pues no la cambies por una de plasma cuando se te haya roto y hubieran hecho una machacada de no cambies los coches aprovechalos no cambies los electrodomésticos aprovechalos tiene el jersey tu jersey y aguanta si pues no te compres otro si hubieran hecho una machacada así al mismo nivel que han hecho con la teoría de la infección hubieran hecho una machacada contra la teoría del consumo hubieran podido cambiar la sociedad en 40 años a una sociedad no consumista respetuosa con el medio ambiente y no lo han hecho así con lo cual me da que pensar que es que es un pulpo no quieren no quieren una sociedad mejor no quieren una sociedad peor el rollo es este que no que no que no que no que les importa una mierda perdón les importa un bulluyu filántropos a los filántropos que el medio ambiente les importa un que estos es mira 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 la manita uy la epidemia y a quien no mira ahí que ve la economía que nos están jodiendo que nos están jodiendo que tal que no y no y el rollo no es este son dos manos de misdirection al final hay una tercera mano que opera por abajo que es otro motivo que no es ni el medio ambiente el medio ambiente es la opción B para que tú te creas que va por ahí pero no va por ahí porque si no lo habrían hecho por ahí con lo cual y cuando piensas ok vale acepto no es un tema de salud la salud es la excusa para el cambio social no pero el cambio social lo podrían haber conseguido si hubieran invertido lo mismo que han invertido en generar esta opinión esto lo habrían cambiado o sea que tampoco es esto yo creo que el paquete tiene muchas más cosas el paquete que nos han puesto delante lo que se ve es el tema de la salud y la pandemia y tal pero dentro hay muchas más cosas entonces me viene a la cabeza la película Octopussy de James Bond donde el malo maloso el malo maloso es su emblema es un pulpo que tiene ocho brazos ¿sí? sí y que luego te vas a la serie que te comentaba es que a mi hijo le han regalado dos meses de Disney Plus no se llama Disney Plus se llama Disney Plus y con mi hijo vimos Mandalorian y con mi hija estamos viendo Shield os recomiendo a todos los que estáis aquí el final de la cuarta temporada y el principio de la quinta fliparéis alucinante a ver sí ¿tú la has visto? la cuarta y no flipaste con la cuarta y la quinta la sexta bueno no he llegado estoy a la mitad de la quinta y estoy que digo madre de Dios y el malo que es un pulpo vuelta son ocho brazos entonces estamos ante un mago que tiene ocho brazos bueno o más de que no es jiji jaja mira la enfermedad toma te cambio la sociedad no no que no miras aquí pues mira aquí mira te estoy cambiando la sociedad es que están cambiando la sociedad que no que no que no va de eso que metas a ver que narices es y cuando intento imaginarme de que va el rollo voy a ser muy brusco me pones una nuez en el culo y la casco estás en forma si miedito me da miedito me da el informe Iron Man Albert Monte lo conocéis no que Kennedy lo propuso lo pidió para que el informe pedía que pasara en la humanidad en el momento que no haya guerras se encerraron en una montaña que se llama Iron y por eso Iron Monte búscalo pero como trazo a él y entonces allí se abrió durante más de ocho meses ocho siempre suminan los al agua diez, doce personas no se sabe quién porque no se cree él murió lo mataron y luego lo recogió su sucesor en ese informe explica perfectamente ya lo de la pandemia si miras atrás es tan evidente que llevan porque al final no estaríamos aquí si alguien nos hubiera interesado o sea fíjate sistemas médicos en el mundo está el occidental moderno el nuestro nuestro sistema médico de movil a un hospital y el médico que tiene en la cabeza X venga pero si tú te vas a China te encuentras con la medicina tradicional china si te vas a la India te encuentras con la Ayurveda en Europa además del sistema médico masivo este petroquímico petroquímico está la homeopatía también está la nueva medicina germánica el Islam tiene su propio sistema médico solo hay un sistema médico en el planeta Tierra que contemple la teoría de la infección ¿vale? lo que está pasando desde un sistema homeopático desde un sistema de visión de la salud de un homeopata no se explicaría como se está explicando de un sistema médico tipo nueva medicina germánica tampoco la medicina china tampoco la Ayurveda tampoco el rollo este es porque desde 1950 están dando por saco con la teoría de la infección y esto es lo que nos hemos comido es que si no fuera por eso ahí ahora no sé cómo he llegado aquí caminando poco a poco sí mira esto es como yo no sé mucho del tema pero por ejemplo las vacunas no esta vacuna sino las vacunas en general tiene algo muy parecido a la homeopatía lo que te puede hacer daño en microdosis te puede ayudar ¿no? pero claro dices entonces ¿qué hacen metales pesados dentro de las vacunas? entonces la respuesta que yo obtuve es que sin metales pesados no pueden hacerse muchísimas vacunas es decir si hay que hacer millones de vacunas sí pero también hay que reconocer esto hay que ser que si miras las últimas vacunas al menos en el prospecto en la ficha técnica no aparecen metales pesados esto esto hay que reconocerlo y luego mira la triple vírica se la pusieron a mi nieto y dejó de hablar y aún no habla la triple vírica mira yo es algo esto es algo que le estaba comentando ahora a un conocido no que es que las PCRs funcionan de puta madre en la tele te están diciendo constantemente que no que las PCRs que esto es la hostia que pim pam pim pam pim pam pim pam oye te coges la secuencia el primer de la PCR el cebador te vas a una base de datos de nucleótidos pones el cebador ahí le das al enter y te dice a que da positivo ese cebador se tardan 90 segundos en hacerlo te vas te buscas por Google oye ¿cuál es el primer de las PCRs? ya hay 3 o 4 primers en el mercado yo lo he hecho con 3 cojo el primer me voy a una base datos blast que se llaman lo metes ahí le das oye y te das cuenta que la PCR es un coladero y que es que no no la posverdad funciona siempre y cuando quien te escucha no esté dispuesto a contrastar y entonces hay dos tipos de persona la que contraste y la que no exacto o sea la que contraste es la que obedece cívamente en el sentido de que yo me he encontrado con más de una vez cuando yo esto lo voy a repetir otra vez pero lo voy a decir porque viene a cuento una amiga que es un exponente de un sector muy amplio de la sociedad considera que los gobernantes hacen lo mejor que pueden en favor de la ciudadanía y entonces yo le digo ¿quieres que te pase un vídeo del septiembre del 2019 con nuestro Pedro Sánchez en la fundación Billy Melinda Gates soltando 200 kilos de dólares o de de euros si 200 mil 200 millones de euros ¿no? si dices como un presidente del gobierno de una nación cuyo estado está endeudado y tiene que cobrar más impuestos para ir rapiñando puede hacer esto y darlo a una fundación en la que está la gente más rica del mundo ¿qué broma es esta? y se lo pase y dice no quiero verlo prefiero seguir pensando como pensaba tela marinera no y luego hay otra otra cosa que he empezado a detectar que esto me tiene fascinado de gente que decía oye que es que yo me he mirado artículos artículos de aislamiento del virus y tal oye y que hace aguas esto que no no hombre pero si están todos detrás y todo el mundo te dice eso es que es así vale ok cada uno que haga lo que quiera somos animales de costumbres entonces cuando una costumbre está muy pero cuidado ahora de golpe empiezan a salir oye es que yo creo que por la tele nos están vendiendo gato por liebre que la vacuna no sé yo que ha salido el presidente de la comunidad autónoma de Extremadura que el tipo además de presidente de la comunidad autónoma encima es forense y el tipo sale diciendo oye que yo me he mirado los documentos de la vacuna y que a mí me parece que la vacuna no sé no sé o al día siguiente en la prensa el presidente de Extremadura se postula como el cabecilla de los negacionistas españoles y al otro día ya estaba bueno que es que me equivoqué fui yo pero sí que me he encontrado a mucha gente que sospecha de que la información que se está dando de la vacuna no es del todo correcta digo vale ¿tú aceptas que la información que se te está dando por los medios de comunicación de la vacuna no es del todo correcta? sí sin embargo todo lo anterior que te han explicado tiene que ser correcto solo es esto lo incorrecto lo incorrecto es impresionante solo pones en duda la última parte de la película o sea te han contado una película que llevamos 10 meses 12 meses con la película y solo le encuentras un fallo al guión en el último episodio porque eso que te afecta claro esto es el rollo es cuando han empezado los médicos a decir uy 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 cuando han visto que ellos son los segundos en ponerse pero primero para que estos médicos del sistema salgan han salido primero los jubilados o sea los médicos jubilados es decir si el médico hace 6 meses estaba dentro del sistema y era disidente no podía decir nada o podía decir algo pero se arriesgaba que se lo sacasen de encima entonces ¿quién tenía la libertad? pues el médico jubilado como los militares claro los médicos y médicas jubilados que ya no tienen carrera para que conservar porque todo lo que han hecho en su vida profesional ya está hecho entonces estos sí que pueden y entonces ahí han salido otros el doctor Laporte hace cosa de un mes o así no sé si en el fax o en un informativo de TV3 al final le preguntan ¿usted se pondría la vacuna? y dices yo espero a ver los resultados a ver los resultados en los que se en los euros en los que se dejen esto es muy género que es que han hecho el último la última parte de los ensayos clínicos se lo han saltado o sea los fármacos tienen diferentes fases de ensayos clínicos y luego se se sacan al mercado y luego tienen farmacovigilancia durante toda la vida hay un proceso que la gente no sabe que existe que es una vez está el fármaco en el mercado hay farmacovigilancia que es que se va controlando el mercado y cada año en España al menos caen del mercado una docena de productos farmacéuticos que habían sido aceptados y que pasaron que habían sido aceptados en España o en Europa no no en España bueno o en Europa pero en España caen esto lo digo porque el propio doctor Laporte hace 10 años en un programa del salvados de Jordi Évole decía España es uno de los países en los que los gobernantes ofrecen a la población para hacer ensayos ensayos vale entonces que es lo que han dicho es ok venga como tenemos prisa tenemos prisa tenemos prisa la última parte del ensayo clínico nos la saltamos la última fase y entonces lo haremos todo por farmacovigilancia iremos controlando y si hay algún problema freno de mano sí pero es que la última fase del ensayo clínico se hace contra placebo o sea tú tienes a una población controlada a donde a una mitad le has puesto agua y a otra mitad le has puesto vacuna y ves las diferencias ahora solo se pone vacuna no hay agua no hay placebo nadie podrá comparar los resultados de la vacunación contra placebo igual sí porque si hay varios laboratorios no lo harán contra otra marca esta provoca no sé qué esta va mejor pero no podrá hacer contra placebo con lo cual hombre igual alguna de las marcas sí que es placebo como la homeopatía 35 CH por ejemplo pero crees que a ellos les importa no no les importa pero claro el tema es que les importa a ellos en realidad yo creo que en el fondo hay un suicidio del poder mira una de las cosas que por ejemplo a ver en el año 2000 un autor llamado no me acuerdo la era del acceso publica un libro llamado la era del acceso en el que entre otras cosas dice en el futuro las personas no tendrán por qué ser propietarias ni de la casa ni del coche ni de aquello ni de otro sino tendrán la facilidad para acceder a servicios sin tener que ser propietarios y en aquel momento mucha gente aplaudía bravo ahora ya no aplauden porque ven claro entonces ¿quién controla al que determina que tú puedes alquilar un piso o no puedes alquilarlo si ha sido buen ciudadano según el canon que se imponga esto por un lado estoy intentando recordar el nombre del autor pero bueno la era del acceso esto en el año 2000 la otra cosa que traía debajo del brazo se me ha ido de la cabeza ah sí sí vale también un autor un autor muy aplaudido Yuval Harari homo deus homo sapiens sapiens tiene tres libros multimillonarios sí 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 total y claro antes de la antes de la neogripe la gente que lo leía hostia que tío pero tú vas ahora ahora sabiendo lo que hay o creyendo que sabemos lo que hay vas a escuchar una conferencia digo lo de escuchar una conferencia porque meterme a volver a leer el libro ahora no me apetece pero me ha caído la conferencia una conferencia de la fundación telefónica de hace dos o tres años y tú escuchas lo que dice tela marinera es decir yo considero que la tecnología la exotecnología es decir aquí tenemos el teléfono móvil o la tablet o el ordenador y está no está no está hibridado con nosotros o sea no tiene un cable aquí de momento al móvil le falta entonces te lo dices este nivel de la relación del humano con la tecnología entendida físicamente separada del cuerpo este es mi tablet pero no está no es mi brazo esto se está acabando porque lo que va a venir es que esta tablet estará incorporada o sea que uno formará parte de la tecnología entonces yo digo se me ocurre pensar es posible que esta historia de la neogripe y la pandemia la neogripe sí sea a ver o sea si para el el humano del futuro como se le quiera llamar el post humano del futuro para evitar que tenga que su cuerpo rechace la intromisión tecnológica en su cuerpo bien que tendrá que ser vacunado es decir metalizar metalizar el cuerpo pero si tú ahora me comentas que no está claro que haya metales pesados en las vacunas en las actuales en las actuales es posible que en el futuro una de las condiciones para poder acceder a este progreso tecnológico y poder estar integrado en una sociedad metalizada tengas que metalizar el cuerpo también bueno pero tú escuchas al 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 noble harary yu al harary en esta conferencia y la gente aplaude pero porque todavía estamos en el año 2017 2018 o sea no hemos llegado a la situación actual y yo me pregunto de la gente que ha aplaudido en aquel momento seguirían aplaudiendo hoy. ¿Puedes pasarme el link de esta charla? Sí, sí, sí. Pues la pondré... Tienes solo tres libros, seis muy rápidos de leer. Jeremy Rifkin. Unos coches así, ¿eh? Jeremy Rifkin. Es el de la era del acceso. Soy un homosexual declarado jodido. No, quiero decir que es muy raro que una persona con su perfil personal haya llegado a ser multimillonario con tres libros solo. Pero igual llega allí, o sea, puede ser multimillonario por los libros y por lo que cobra por cada conferencia y las clases que pueda dar y seguramente es posible, esto ya es un mal pensar por mi parte, que es que hay pensadores que se postulan para pensar en nombre de la élite. Y entonces, si queréis que yo escriba de esto... Eso le llamamos morceo. Mira, entonces, ¿qué podéis sugerir para salir de esta tormenta? Pregunta Aguaita2. En la charla... En la conferencia que nos dio Honorio Jimeno sobre la metafísica de... de las navidades. Yo, sabiendo que la charla de hoy punto de partida era la... la tormenta perfecta, me vino a la cabeza un momento de la charla de Honorio donde le explica un trocito de la Biblia, un pasaje bíblico, que es que Jesús se va de pesca con unos apóstoles o con gente del pueblo, no sé, se mete en un barquito a pescar. Sí, con unos amigos. Con unos colegas. Y, claro, Jesús no pesca. Él es de la casta de los sacerdotes. Este no... Que pesquen por mí. Y el tipo se mete en los camarotes y se queda ahí frito en los camarotes. Y los demás están fuera, pues, pescando. Y empieza el agua... Viene una tormenta y empieza el agua... Pum... 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 Y la tormenta empieza a empeorar, empieza a empeorar. No, no te preocupes, que esto no pasa nada. Oye, empieza a empeorar, empieza a empeorar hasta que al final dicen, ¡merda! Vaya tangana tenemos aquí. Este barco se hunde. Oye, vete a buscar al maestro a ver que salga. Que este, como tiene poderes... Y van a buscar a Jesús, al camarote, le dicen, oye, puedes salir, que tenemos una tangana afuera, que esto se hunde. Y va Jesús, sale y dice... Pum... Y el mar se tranquiliza. Esto lo podéis ver en la charla de Honorio. Y Jesús les dice, ¡ey! ¿Por qué me habéis venido a buscar? Si yo estoy dentro de vosotros. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto de cómo salir de la tormenta? Es que, ¿qué tormenta? ¿Dónde está la tormenta? Si no pones la tele, si no tuviéramos tele en casa y no tuviéramos internet en casa, ¿tormenta? ¿Qué tormenta? La tormenta de las mascarillas. Sí, tú saldrías y verías a la gente con mascarilla y dirías, oye, ¿qué pasa? No, que por la tele, no, yo de esto no tengo. No, pero que dicen que te la... No sé, cuando venga un policía y me diga que me la ponga, ya me la pondré. ¿A ti cuántas veces te ha venido un policía y te ha dicho, oiga, póngase la mascarilla? A mí me vinieron dos veces. ¡Oh, vale, vale! Me la puse, pero, oye, que al final la tormenta la vemos porque queremos verla. A mí, de momento... La gente se está quedando sin trabajo. Sí, 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 pero hay gran parte de la tormenta que está aquí dentro. Que realmente es ahora que se empieza a ver otra segunda tormenta que está por debajo. Pero la tormenta gorda. Pero fíjate que esto que estás diciendo me viene un poco al caso de... Bueno, espera, perdona. Entonces, Aguaita, vida interior, el viaje interior, ¿vale? Vale, ya está, ya está, ya está. Que como esta neogripe puede tener tantos síntomas, claro, lo que hace es que el punto débil que tú ya tienes lo pone, lo pone en evidencia. Sí, el que tiene problemas en los huesos y no es demasiado fuerte, esta cosa, esta neogripe, pondrá en evidencia que tu punto débil son los huesos. El que tiene punto débil en los pulmones y no lo sabe, esta neogripe pondrá en evidencia que tu punto débil son los pulmones. El que tiene problemas cardíacos, el que tiene potencialmente problemas cardíacos esta situación, pondrá en evidencia que su punto débil es el corazón. Pero la causa no es la tormenta, no es el bicho, es el terreno. sí, pero claro, afectas, una persona puede estar muy estresada y verá que siempre el órgano que queda más afectado es el que ya ha sido afectado en otras situaciones estresantes. Con lo cual, la causa del estrés, aquella cosa externa que provoca el estrés como la causa, eso no, no, es un detonante, la causa está dentro, está en el terreno, o sea, en la persona. Bueno, volvamos a la feria del Panicirco. Si a alguien se le ocurre ver el programa del sábado del fax que he comentado antes con el doctor Cloutet y el investigador supermeritorio Oriol Michá, pero la cantidad de contradicciones, es decir, que si hay que hacer algo, que si esto es para mucho tiempo, luego le hacen una entrevista a Buenaventura de Sousa, que es un politólogo que es muy amigo de Podemos, dicen, esta neurogripe será intermitente, pero será para siempre. Bueno, como todas las gripes. Vale. Entonces, uno dice una cosa, los demás dicen cosas parecidas, dicen de mantener las medidas de vigilancia, pero claro, en el mismo programa están diciendo que esto es posible, que sea una compañía que vamos a tener durante tiempo indefinido, vas a estar durante tiempo indefinido, años o décadas con las mismas medidas, cuando tú mismo estás diciendo que no están sirviendo. No, pero sí que están sirviendo para la gripe tradicional, que ha desaparecido. Claro, no hay gripe este año, hay neogripe. El otro día fui a hablar con la gente, con los profesores del colegio de mis hijos, me dice el profesor, ¿ves? Ahora como todo el mundo lleva mascarilla, este año no hay gripe. Digo, o sea, que la mascarilla se ha cargado la gripe, pero la neogripe no. Si la mascarilla servía para impedir la gripe, también para impedir la neogripe, porque si todas, las dos se contagian, según el esquema que se ha impuesto, claro, aquí algo que no cuadra. Para dos virus que son igual de grandes, prácticamente. Oía una charla donde se compara el poro de la mascarilla con el tamaño de la partícula viral. Dicen, para que tú te hagas una idea, tú imagínate que la mascarilla fuera estuviera hecha de tela de portería de fútbol. Y el virus fuera una mosca. Y se supone que tú con la mascarilla tienes que evitar que la mosca te entre. Es un partido fútbol. Pero mira por dónde. Oye, si la mosca es la gripe tradicional, no entra. Pero si es la neogripe, ¡buah! Pero directa. Es la hostia. Debe ser torpona. Entonces. Mientras, ¿el cura se ha causado de lo que está pasando con relación al petróleo? ¿Sí? Has dicho que podías... Dentro del gran relato posible está el que es puramente sanitario, o sea, la enfermedad, los médicos, los enfermos, tal, tal, tal. Y luego el contexto en el que se da. Es decir, yo creo que el contexto nos puede ayudar bastante. Sí, sí, sí. Fíjate, que ya lo comenté antes, Antonio Turiel también tiene unas conferencias muy interesantes y unas entrevistas que también hacen. El documental de crecimiento que está por YouTube y otras plataformas, está fragmentado. no es un documental que se pueda ver todo entero, sino que entrevista con Antonio Turiel, entrevista con Mariano Marzo, entrevista con Carlos Taibo, etc. y lo vas viendo en filmes diferentes, en trocitos diferentes. Pero lo de Antonio Turiel está muy claro y no solamente él. Él ya venía diciendo a partir del 2020 entraremos en colapso. Pero esto hace años que lo dice. Hay otras causas. ¿Otras causas? A ver, por ejemplo, el filántropo, uno de los filántropos de referencia, que son la Fundación Rockefeller, curiosamente, son eugenistas. Filántropos eugenistas. ¿Qué quiere decir esto? Porque la palabra filántropía es la persona que ama a la humanidad. Pero estás pensando en mantener enfermos a una gran parte de la población con efectos iatrogénicos de medicinas hechas en parte gracias al petróleo. ¿Y te llamas filántropo? Entonces, ¿a quién de la humanidad amas realmente? ¿A la humanidad entera? ¿O a un trocito? A él. A él. Bueno, sí, a él y a lo que ellos consideran los elegidos. Entonces, la pregunta que me hago es si hay dos tipos de medicina, la que sirve, o sea, la que en teoría sana y la que enferma y la que ha predominado es la que enferma, eso forma parte de la eugenesia. Entonces, yo pensando un poco en lo que está ocurriendo, yo para, ante una enfermedad, la que sea, sabiendo lo que hay detrás, ¿qué tipo de medicina yo escogería? ¿La que genera efectos secundarios? ¿O la que, trabajándolo bien a nivel de conciencia y tal, la que, claro, entonces, ¿qué medicinas tenemos para...? Esto lo digo por una cosa que me explicó José Luis hace un tiempo, que venía de un amigo que trabaja en una farmacia, lo voy a repetir. Los mismos diputados en el Parlamento, quien dice en el Parlamento dicen en las Cortes o en cualquier otro sitio, que recomiendan medicación convencional de farmacia, o sea, fármaco de síntesis, son, o sea, están en contra de las medicinas alternativas, son los que después van a las medicinas alternativas. O sea, en los medios de comunicación ante un micrófono dirán vacúnese, pero ellos irán a hacer terapias complementarias. Bueno, es que la conversación en concreto fue este amigo mío farmacéutico me dice, mira, la semana pasada salió fulanito de tal y fulanita de tal en la tele rajando contra las terapias alternativas, pero una rajada... Uno de ellos es independista, la otra no, pero es igual. Y luego me vinieron a la farmacia y los dos se llevaron casi 200 euros entre homeopatía y medicina ortomolecular. Tócate los huevos. Pero por la mañana uno en concreto me vino por la tarde a la farmacia a hacer el encargo, pero por la mañana lo había visto yo por la tele rajando contra las terapias alternativas. Y luego por la tarde me vino a comprar homeopatía y ortomolecular. Pero fíjate, porque una persona que sale por televisión en una comisión parlamentaria para defender o para atacar las pseudociencias podía enviar a un emisario a la farmacia para que no se le reconozca. Ahora ya da igual. Es que da igual. Luego yo quiero hablar con el rollo este del... Mira, yo acabé química y luego hice un máster. Empecé la tesis en química y como me aburría hice un máster de registro de fármacos de regulatoria FERS y luego paralelamente empecé bioquímica. Total que hubo una temporada, dos años de mi vida que estudiaba tres cosas a la vez. El máster en química, el máster en regulatoria FERS y bioquímica. Y en bioquímica me tocó hacer un trabajo en bioquímica industrial que me tocó, no me acuerdo si los cogí yo o me tocó, era sobre el aprovechamiento de los metales, cómo la bioquímica podía ayudar a aprovechar mejor aquellos recursos que estaban en vías de desaparición. Que yo en concreto mi trabajo lo basé en cómo recuperar el cobre de las minas de cobre. Y entonces, pues para preparar aquel trabajo fin de curso, pues me leía, me llegaron, bueno, me busqué estadísticas del petróleo le quedan 10 años, al cobre le quedan 8 años, o sal no sé qué le quedan y era nada, que a día de hoy ni cobre ni petróleo no tendríamos nada ya. Y en varias veces he pensado, ostras, y aquellas estadísticas que decían que al año 2000 o 2010 íbamos a llegar sin cobre ni... Que vale, que cobre hay poco, ¿eh? O sea, nadie está diciendo que abras una mina en cualquier sitio. ¿Qué pasa? Hasta que me encontré un libro de Mercía Elíade que se llama ¡ay, lo tengo aquí! Herreros y alquimistas de Lianza Editorial donde el tipo explica cuál es la concepción tradicional de las minas. A mí hay una cosa que cuando yo estudiaba química siempre me me tocaba que es a ver, a ti te explican en la teoría... Bueno, ahora me voy a poner un poco técnico, ¿eh? Antti. Te explican los principios, las leyes de la termodinámica y te dicen en un sistema cerrado todo tiende al desorden. La entropía gana. Y es, vale, ok, yo tengo un planeta dando vueltas alrededor del espacio que encima el planeta por dentro es una bola de fuego que te flipas que son 6.400 kilómetros de radio y 10 kilómetros de corteza. O sea, es como un huevo que prácticamente es la cáscara es lo duro y el resto es... Oye, y haces un agujero y te encuentras minerales, pero concentrados. De, ¿a qué hay una beta de no sé qué? Y digo, a ver, a ver, espera. Y yo cogía, teníamos, tenía amigos que estaban estudiando geología y yo les decía, oye, ven para acá, ¿me puedes explicar cómo explica la geología? ¿Que después de miles de años de la tierra creada existan betas de minerales en algún sitio? Porque si todo tiende al caos, tendría que estar todo mezclado y hecho un batiburrillo. ¿Cómo te explicas que hayan betas de metales a día de hoy después de miles de años, de millones de años de la tierra creada? No, no sé qué, no sé cuánto, tú. Hasta que me encontré con el libro este de Mircea Eliade, que es un tipo, es un tío, un místico, rumano, creo que es. Sí, rumano. ¿Rumano? Sí, sí. Y me llevo este libro y el tipo explicaba la concepción tradicional de las minas y la tradición, no el hombre moderno actual, antes de que llegara el hombre moderno, que esto tiene 400 años o menos, decían, no, la madre tierra da a luz y el, y el, ¿qué pare la madre tierra? Pues minerales. Y entonces el hombre, cuando se explotaba una mina en la edad media o minas fuera de un lugar moderno, según Eliade, tenía que ir el chamán o el brujo del lugar, santificar el lugar, abrir la mina, se sacaba lo que se tenía que sacar, se volvía a cerrar la mina, se volvía a la siguiente generación y la mina estaba llena de nuevo. Porque la tierra seguía pariendo. Y entonces, esto de que las minas se agotan, esta visión es actual. No en, fuera de entornos modernos, las minas no se agotan si las tratas con respeto. Eso, eso, ya es toda la cosa. ¿Vale? Si no matas el útero, ahí van saliendo niños. Si tú ves una beta de carbón, abres con respeto, un día del año concreto, había todo un ritual para abrir la mina, se abría la mina, se sacaba el carbón y en un momento determinado se decidía no dejar la mina, se tapeaba la mina con un ritual y un día concreto y se volvía dos generaciones más tarde y la mina estaba otra vez llena. que tú dices ¡hostia! Y esto con los pozos de petróleo pasa. Un pozo de petróleo que ¡oh! y se ha secado y vuelven una década más tarde ¡coño! Si aquí vuelve a haber petróleo ¡venga! Pues saquemos más. Sí, que ellos te lo explican porque la tierra es porosa y el líquido va percolando y se vuelven a llenar las bolsas de petróleo entonces puedes volver a chupar más. Pero hay otras visiones. Aquí no habría agua. Sí, pero esto es cuando no cierras el pozo. O sea, yo tengo el pozo abierto ya no chupo más meto agua entonces empieza a flotar el petróleo que hay pegado y chupo el petróleo. Pero ¿qué pasa si cierras el pozo? Y vuelves diez años más tarde pues que vuelve a haber petróleo no estará lleno entiendo yo no lo sé pero sí que me he encontrado registros de que esto pasa de que cierran un pozo vuelven a los veinte años y un pozo que ya era improductivo vuelve a ser productivo una temporadita. Entonces bueno, quería poner sobre la mesa esto porque me ha dado el punto. Bienvenido sea el dato. Sí. Vale la pena el libro de Eliade Alquimistas y como he dicho que se llamaba y Herreros Herreros y Alquimistas. Creo que fue en este libro que encontré una explicación al cante hondo que decía que los gitanos en origen eran los que forjaban los metales en la península y que el cante hondo es para que el herrero es un cante que el herrero hacía mientras para marcarse el ritmo de y que era el cante para conectar con el ritmo de percusión respecto del metal. Bueno, es igual. Que quede al libro que se lo lea. Luego la otra cosa que quería añadir bueno, que quiero añadir porque hace un momento no pensaba en ello. Ya pasa esto. Hay un documental en un canal de YouTube que se llama DW que es una productora alemana que hace muy buenos documentales. Otra cosa es si uno está de acuerdo con la ideología que hay detrás. Pero hay uno sobre tormentas solares y lo plantea de la siguiente manera. La vida del sistema solar es porque el sol tiene picos y bajadas y subidas de energía de las manchas solares las tormentas solares y tal. Dirás bueno, eso no puede ser un enemigo de la humanidad. Pero cuando el señor Elon Musk lanza todos sus satélites enmallando todo el planeta Tierra entonces las tormentas solares son enemigas a la tecnología humana. ¡Hala! Claro, no había pensado. O sea, que estos satélites en teoría se pueden freír de un día para otro. Claro, claro. Entonces, se les ha ocurrido no sé si a Elon Musk o a Bill Gates o al gordo y al flaco yo no me acuerdo crear otra capa superior por encima de estos satélites para evitar para evitar que los rayos del sol afecten a la tecnología. Pero claro, no lo van a decir de esta manera. Lo vamos a hacer para evitar el cambio climático. O sea, yo creo que estamos en un nivel en el que a grosso modo hemos pasado por tres grandes etapas. La etapa divinista, o sea, el humano consideraba que los dioses, la montaña, los ríos. Luego se hizo monoteísta y lo atribuyó a una única entidad de poder. Luego vino la ciencia, o sea, a partir de la ilustración y el humano se coloca al mismo nivel que Dios. El humano dice quiero saber cómo Dios ha hecho esto y entonces funda la ciencia. La ciencia tal como la ciencia positiva se entiende, ¿no? Pero ahora ya no, ya estamos haciendo otro paso que es ser dioses. Entonces, claro, para el humano, el humano en el contexto en el que estamos que aspira a ser Dios, Dios, el Dios verdadero, o sea, la naturaleza es una amenaza. ¿Cómo? ¿Cómo vuelve? ¡Ah! ¿Se ha entendido esto? Vuelve, vuelve, que es que yo estaba despistado. El humano se pone de rodillas, Dios es mayor que yo. Sí. Luego llega un momento donde... Luego se pone de pie y dice yo quiero saber cómo has hecho las cosas. Yo quiero saber cómo tú, Dios, has hecho las cosas y quiero ponerme al mismo nivel y entonces funda la ciencia moderna, la ciencia que analiza, analiza... Y ahora estamos en un nivel, en otro nivel que esto lo vamos a ir notando cada vez más en el que el humano que quiere ser Dios, ya no quiere comprender a Dios, quiere serlo, percibirá a Dios o a la naturaleza o al sol como una amenaza. Claro. De hecho, al sol ya nos lo han dibujado como una amenaza, que es otro... Sí, pero es una amenaza para la tecnología, para la tecnología que pretende hacer al humano convertirlo en Dios. Claro que es una amenaza. Sí, pero... Hay una frase que me impactó mucho cuando la leí y que no sé si la he entendido, que es que el ser humano moderno confunde el símbolo con lo simbolizado. Literaliza. Literalización. Entonces, el sol sigue siendo un símbolo. Entonces, hay mucha más miga, mucha más mala hostia detrás de hacerte pensar que el sol es malo. O sea, ahora, la gente cuando sale a tomar el sol sale con protección 800. que yo cuando era pequeño yo cada verano la semana de no me toquéis, no me toquéis que voy quemado. Esto era normal. Empezaron por la tele que ya verás los cánceres, que ya verás los cánceres, que ya verás los cánceres, que ya verás los cánceres de piel, que no sé qué, que no sé cuántos, que tomar el sol es muy... Y ya empezaron a meternos miedo que el sol era malo. Y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la medicina germánica y entendí cuál era el conflicto biológico que da lugar a un melanoma. Hubo un momento que entendí lo que era un melanoma según la nueva medicina germánica. Y luego un día veo un documental que dicen que donde hay más melanomas en el mundo es en Australia que allí la gente, claro, como tiene el agujero de ozono encima, pues que ahí los fríen los ultravioletas y melanoma todo el mundo. Pero luego en el documental te explicaban cómo vivían los australianos. Y hay un culto al cuerpo que te cagas. Y el melanoma para la nueva medicina germánica es un tema de qué estarán diciendo de mí. ¿Qué imagen se tiene de mí? Y resulta que Australia que vale, que tendrán el agujero de la capa de ozono encima, pero es el país donde la gente oye, se pasan haciendo gimnasia todo el día y el que no está cachas es un capullo. Miraros algún documental de cómo se vive en Australia o si conocéis a alguien que haya vivido en Australia. ¿Tú has estado? En Australia no lo sé, pero en Australia es impresionante. Y cuando ves cómo viven los australianos y qué es lo que le preocupa a un australiano entiendes perfectamente la nueva medicina germánica te explica perfectamente que en Australia la tasa de melanoma sea la más alta del mundo. No hace falta el agujero en la capa de ozono. Pero bueno, es otra matracada que llevan décadas y películas de que el sol pega un petido y hay que parar al sol y cosas de estas. ¿También? Yo conozco a una persona que conoce a una persona y que si callas ¿estás oyendo de voz a un italiano hablando? Nosotros sí, muy bajito. Antonio tiene un amigo él no, pero tiene un amigo que sí, sí, que el tivo tres meses al año no come. hace respiración pránica que yo un día ah, mira Antonio lo que me han contado vaya tontería ¿cómo va alguien a vivir de lo que respira? Ah, pues yo tengo un amigo que lo hace ¿qué me dices? Sí, la semana pasada lo vi no jodas el tío me explicó que es toda una formación que no vale con decir ahora voy a respirar y ya verás que bien no va de esto por cierto a los que nos estáis viendo por Twitch en directo Juan Carlos Joan Carlas ha colgado un resumen de lo que dice el libro de Miseria Eliade ¿vale? los que nos veáis por YouTube pringáis tendréis que mirarlo por otro lado que lo sepáis Oye, muchas gracias Joan Carlas Jo, como nos hemos ido de tema, ¿no? Como siempre Como siempre Entonces, ¿qué más? Bueno, yo creo que lo que pensábamos no decirlo no lo hemos dicho y lo que pensábamos decirlo hemos dicho a trancas y barrancas pero es que es la forma ¿Puedo sacar un tema más? Sí Biden Ayer mi hijo me dice Papa, ¿cómo va a acabar lo del Biden y el Bush? Y me encontré nombrándote a ti Dije, mira Jesús Gabriel hace años hace cuatro o cinco años me dijo tres años debe hacer Me estoy dando cuenta que voy cada vez que voy al cine cada vez es más fácil encontrar películas que no tienen final que el final queda abierto Y ni título a veces Y me dice esto nos están preparando para un futuro en el que las cosas no se cierren y que queden abiertas Esto me lo dijo me lo has dicho varias veces desde hace tres o cuatro años Y ayer se lo dije a a mi hijo digo, tío yo no sé si lo del Biden va a acabar porque esto se puede quedar abierto sin edie y hacer dos estados vete a saber porque lo de la neogripe esto tiene una pinta de que no va a acabar en la vida hasta que No, pero ya no es la neogripe sino el tratamiento mediático que tiene la cosa Sí, pero es que esto lo pueden cambiar de un día para otro Mañana dejan de hablar de esto empiezan a hablar solo del Messi y en una semana se le ha olvidado a la gente No, no, no No, yo creo que Bueno, no pero que si lo quieren hacer La tormenta perfecta En quince días nadie ni Dios se acuerda de Sí, sí la gran excusa es la gran excusa Claro y entonces hay que descubrir que no hay tormenta Exacto Mira Aprovecho para hacer autobombo El miércoles tendré una charla con Félix Rodrigo Mora Lo que será lo haré desde casa Y el tipo dice vale ok Venga ¿Tú quieres salir de aquí? Sí Pues ¿por dónde empezar? Reforestando ¿Cómo no reforestes? Reforestando Pues que haya árboles Que cojas y plantes árboles Dice Toda cultura humana está ligada sobre todo en la península ibérica todos los pueblos se reunían bajo la sombra de un árbol y ahí tomaban decisiones Ahora ya no es posible hacerlo ¿Por qué? Porque los árboles que tenemos ahora son arbustos ¿Dónde has visto tú un árbol de 800 años ahora? Antes habían chopos que cabían 300 personas a la sombra del chopo Búscate un chopo ahora que quepa un pueblo debajo Imposible Pero además el árbol tiene toda una simbología y una energía Dice pues de entrada plantemos árboles porque si no el terreno no va a ser propicio para nada más Empecemos por ahí y plantar árboles oye y el tío dice si cada español se va al campo coge 10 kilos de bellotas se ve a su casa con el saco de bellotas se pasa una tarde pues esta bellota está picada esta bellota no está picada esta bellota funciona esta bellota está rota esta bellota pum coges la metes en agua las bellotas que flotas ahora no me acuerdo cuáles se desprecian si las que flotan o las que se hunden coges las bellotas que sirven oye te vas al campo pum 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 y a plantar bellotas de cada 10 bellotas que plantes una saldrá y de aquí 20 años oye tendrás ahí el arbólico o sea la cosa es ir plantando pueden ser bellotas o símbolos de bellotas de otras bellotas de otras cosas por cierto hay un libro de un seguidor de Jung que se llama James Hillman James Hillman seguidor de Jung que se llama El código del alma y él sostiene que lo importante es la bellota el humano tiene la sociedad la influencia de los padres el trauma y una bellota que es lo que realmente hace que la persona sea digna de haber nacido en este mundo y le llama bellota sí llega a decir no lo dice de esta manera porque hace muchos años que lo leí no hagan caso a nada excepto a la bellota pues Félix lo digo bueno era el chosuillo y el tipo de verdad vale la pena escucharse no lo dice de esta manera porque el libro es de los más digeribles de James Hillman porque hay libros de él que me tengo que pellizcar me tengo que pellizcar fuertemente porque lo que se dice ahí otro día no hablemos de James Hillman vale porque no sé quién es entonces pues vamos cerrando ya sí eh sí mira me dice Juan Carlos en el chat que en la biblioteca de plural hay un libro que se llama manual de cocina bellotera para la era pospetrolera y es que la bellota la bellota no y Félix Rodrigo Mora tiene esto el libro de recetas belloteras y él es de la opinión ha hecho sus estudios para para sostenerla que en en la península ibérica la gente la gente ha comido bellotas que hasta que que en la península ibérica el humano ha comido bellotas y se ha dedicado a la recolección hasta hace cuatro telediarios que lo de la la claro los árboles que dan bellotas son árboles frutales y el tipo dice en España los árboles eran frutales todos y la gente se ha alimentado de frutos de los árboles toda la vida hasta hace cuatro telediarios que empezó la agricultura pero cuatro telediarios dice que hasta hace 500 600 años que la gente comía bellotas que a comer bellotas entonces es una vez hayas plantado árboles y hayas rehecho la naturaleza que tú puedas contactar con la naturaleza a partir de ahí tienes una esperanza si no hay un contacto directo con la naturaleza de no si yo salgo a la calle ¿qué dices? es hormigón y asfalto necesitas ese contacto y él te lo propone y vale la pena bueno claro por supuesto pero que lo que es adentro es afuera que lo que tienes dentro que no seas tú el bicho raro la rara avis que tú salgas y te encuentres un árbol decente y autóctono no un árbol no el platanero de sombra del platanero de sombra en donde te quepa en fin bueno pues eso nos vamos despidiendo que si habéis llegado hasta aquí recordad que os podéis hacer socios de plural aportar algo a plural hay gente que me pregunta oye ¿cómo me puedo hacer socio de plural? oye pues socio de plural pues entonces ya te puedes ir socio de plural podéis ir a la web de plural ahí encontraréis cómo hacerse socio y hay un abanico desde 10 euros al año hasta 300 euros al mes podréis haceros socios desde 10 euros al año a 300 euros al mes y ahí hay una serie de combinaciones la que queráis y hay un enlace de Paypal de ya no voy a hacer socio pero a este a estos les voy a dar unos dinericos oye pues bienvenido sea nos vemos nos vemos de aquí 15 días 15 días 15 días sí aquí dos tontos muy tontos tenemos preparado una cosa tenemos estamos preparando eh ¿lo decimos o qué? sí el curso un curso de homeo sapiens un curso con mucho caudal sí ahora falta canalizarlo sí donde vamos a tocar cosas de homeopatía feng shui astrología gematría y lampistería y lampistería sí venga pues nos vemos muchas gracias a todos nos volvemos a ver en 15 días con Jesús Gabriel y a mí el miércoles a Luis Botinas con Félix Rodicomora Luis Botinas mañana en catalán en la gota catalana el jueves en castellano aquí venga buenas noches chao conmigo conmigo entonces Gracias por ver el video.